I am free, I am free, I am free, I am free. I am free. ¿Qué es Paul? Aquel al cual Edrico Levera es verdadera. ¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia nos dice que Él vino a caminar junto con ellos. ¿Dónde estás, Adán? Estoy aquí para caminar contigo. Porque muchas veces en nuestro cristianismo jugamos un juego. Nos escondemos y nos alejamos de Dios. Nos distanciamos de Dios. Aún por causa de nuestra pena, nuestra condenación y nuestro sentido de indignidad. Y luego, encima de todo, culpamos a Dios por nuestra distancia. Pero Dios ha venido a caminar contigo. La pregunta eterna ha nunca sido, ¿Dónde está Dios? La pregunta eterna siempre ha sido, ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde estás tú, Jason? Yo he venido a caminar contigo. You see, there's something in humanity that knows. Mira, tú tienes que saber que hay alguna humanidad que sabe. Que estamos para tocar su mano. The minute we accept His presence and love over our lives. El minuto en que aceptamos su presencia y amamos de nuevo nuestras vidas. You see, our control needs to go. Pero tienes que ver que nuestro control se tiene que ir. And when my control goes. ¿Y a dónde se va mi control? When I stop trying to be in control. Cuando yo me detengo de estar en control. I take the Father's hand. Y cuando yo tomo la mano del Padre. He heals. Él me sana. See, the trick of shame. Porque es que el truco de la vergüenza. Es demonic. Es demoniaco. It does not want you to be healed. No quiere que tú seas sanado. But I'm saying tonight, Jesus wants you to be healed. Pero yo te digo esta noche, Jesús te quiere sanar. And the Father wants you to win. Y el Padre quiere que ganes. He's coming to walk with you. Whom the Son said free is free indeed. Whom the Son said free is free indeed. You are free. You're free to walk with your Father tonight. You are free. Jesus showed us the way. You are free. There's a new Adam. Jesus. And he came. And he says, follow me. You are free. You are free. Just say it tonight. I am free. I am free. I am free. The blood of Jesus. I am free. I am free. I am free. La Sacra de Cristo. I am free. 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 I am free to live for your will. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero estar donde tú estás He ido al pueblo y he regresado una vez más Estoy cansado de vivir para el orgullo del hombre Yo quiero estar donde tú estás Y el mundo puede pensar que soy locos cuando no voy a correr con ellos Y el mundo tal vez pensaré que estoy loco porque no camino como ellos Pero yo quiero estar donde tú estás, oh padre I wanna be where you are, I wanna be where you are, oh padre I wanna be where you are, I wanna be where you are, oh padre Listen to this How much time will we keep wasting How much cheap wine will I keep tasting I've been to church and now I'm back again I'm tired of living for the pride of men Estoy cansado de vivir para el orgullo de los hombres I wanna be where you are, oh padre I wanna be where you are, I wanna be where you are, oh padre I wanna be where you are, I wanna be where you are, oh padre When the sun set free is free it needs to be I wanna be where you are, I wanna be where you are, oh padre I wanna be where you are, oh padre Yeah, yeah, over the city We wanna be where you are, we wanna be where you are, oh padre We wanna be where you are, we wanna be where you are, oh padre When the sun set free is free in thee Aquel al cual elijo al libertado es verdaderamente libre When the sun set free is free in thee Aquel al cual elijo al libertado es verdaderamente libre Si el hijo lo dice tú eres libre You're free